¿Qué es el público físico? ¿Qué es el público físico en vivo y el público virtual? Que también va a poder hacer preguntas. Que también va a poder hacer preguntas. En vivo. Mándale. En el tiempo real. Vamos, Carlos, tú. Ya lo dijo todavía. Nos vemos el domingo 25. Bueno, domingo 25 a las 7 de la noche en la 15 de Feria Internacional del Libro.